Una de las canciones más tradicionales, más cantadas, canciones de invierno, más conocidas, es Jingle Bells, sobre todo porque es cantada en el mundo entero. Fue escrita entre 1850 y 1857 por el compositor estadounidense James Peer Point, bajo el título de The One Horse Open Sleigh. Sería algo así como el trineo abierto de un caballo. Y a pesar de estar íntimamente conectada a la Navidad, no es específicamente una canción navideña. De hecho, ni siquiera menciona la Navidad. Tal como el recordado Luca Prodan, de Sumo, grabó en los 80 su versión de Noche de Paz, Noche de Amor, en esta Navidad de La Esperanza presentaremos una versión de Jingle Bells, interpretada por Maxi Trusso, Jerónimo Rauch, Catriel Chavarella y Pipi Piazzolla. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que festejar. Navidad, dulce 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 Nav Dos corazones, vibra la emoción, hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que festejar, Navidad llegó y llegó la paz y sobre la tierra hay felicidad, Navidad llegó y llegó el amor. Y en los corazones, vibra la emoción, hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que festejar, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que festejar, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que festejar, Navidad, dulce Navidad. Gracias.